Buenas noches, nos encontramos de Arena GDL, Jorvac, te presentes en Arena GDL, le quieres topar de toda tu diamante azul y lo dejas con el pique. Claro, mira, Jorvac está para lo que quiera, es un hombre, es un luchador con edad, con trayectoria, con toda la experiencia, pero Jorvac no sea chica, viene por esos retos y por más, ¿y qué mejor que en Guadalajara? Ya lo dije, Guadalajara se está volviendo mío. Jorvac, ¿por qué no también buscar enfrentar al gallo o a las caras de Arena GDL como Rayman Macabre? Claro, claro, a quien me pongan, para eso estamos aquí en Transpagen, Jorvac va a ser presente las estrellas que quiera Rayman, de una gran dinastía, el gallo, un hombre, también de gran toda la trayectoria, pero qué mejor venir a enfrentar al diamante azul, no tengo nada en contra de los locales o de los luchadores que han salido de aquí, Rayman ha estado en la Arena México, qué más me gustaría también enfrentarlo, y gallo, un estandarte de la Arena Coliseo de Guadalajara. Jorvac, te estás enfrentando a lo más grande que hay en toda la baraja luchística de México, en México ya te has enfrentado a grandes luchadores, vienes a Guadalajara, algunas fechas más que tengas. Claro, claro, queda pendiente el campeonato de Draego, por ahí está la fecha pendiente, y créanme que ese día cuando lo arrastré aquí mismo, ahora va a ser el doble, va a quedar peor. Gente de Guadalajara, acaban de escucharlo, Jorvac anda buscando a Draego, Draego, está claro el reto, Jorvac viene por tu campeonato. Sí, hoy no sé dónde andaba, que tenía un compromiso, palabras, tonterías, si de verdad quieres estar aquí, vienes y estás, pero no estuvo, así que me tuvieron que traer al diamante azul y mira, mira lo que salió, que me lo pongan también, tiene un campeonato, me saca peso, me saca estatura, no importa, Jorvac tiene para contrarrestar eso y más. Jorvac, muchas gracias por el espacio que le brindas a CL11, un saludo que le mandes a la gente que te sienta a través de la página. Gracias, gracias por seguir a los pasos de Jorvac, no se pierdan la lucha libre, en las arenas siempre es mejor.